Hace algunas horas se nos informó que Jimin fue estafado por un comediante. Al parecer, tener buen corazón es un poco peligroso para algunos idols. Y es que no es la primera vez en la que un idol sale estafado por prestarle dinero a una persona en la que tenía confianza. Y es que se ha revelado que Jimin y otras celebridades han sufrido pérdidas financieras después de ser engañados por el comediante Lee Ji-hoon. Quien supuestamente incurrió en miles de millones de wons en una deuda debido al juego ilegal. Y claro, varias celebridades planean presentar cargos de fraude contra esta persona. Y de hecho ya han solicitado un embargo provisional de sus horarios de aparición en televisión. Ya que el comediante comenzó a pedir apoyo financiero urgente a sus conocidos famosos. Pero esto va más allá porque le ha causado problemas a las celebridades que le prestaron dinero. Y es que debido a que no había pagarés, ahora enfrentan fuertes cargas fiscales. Ya que ese dinero prestado no ha sido declarado en impuestos y las autoridades fiscales comenzaron a tomar cartas en el asunto. Y como dijimos en un inicio, Jimin es una de las víctimas más conocidas. Y todo esto habría comenzado cuando este comediante se acercó a Jimin por allá del 2022. Y le dijo a Jimin que necesitaba dinero urgentemente durante una semana. Y le pidió prestado a Jimin 100 millones de wons. Pero por suerte para este préstamo sí se redactó un pagaré. Pero el comediante no cumplió con sus obligaciones de pagos. Y bueno, al saber esta situación, Jimin sintió pena por esta persona. Y se dio cuenta que este comediante no tenía la intención de devolver el dinero. Y sintió lástima por este comediante y generosamente le dijo que devuelva el dinero en 10 años. Es decir, le dijo que devolviera el dinero cuando pudiera sabiendo perfectamente que no vería de nuevo ese dinero. Pero a pesar de la indulgencia y amabilidad de Jimin, la mala conducta de este comediante se extendió a otras celebridades. Y es que estas celebridades de igual manera se apiadaron de él, le prestaron y otra vez se vieron estafados. Y bueno, la agencia de El Comediante habría estado al tanto de todos estos problemas. Y aún así dejó que El Comediante siga con su vida totalmente normal. Y le permitió que continuara apareciendo en programas de variedades. Y esto hacía que tuviera acceso a otras celebridades a las cuales podría estafar. Y claramente esto era negligencia por parte de su agencia. Ante toda esta polémica, su empresa no ha dicho declaraciones e incluso cortó comunicaciones. Pero el comediante Lee Ji-Hoo apresuradamente habría dado una declaración en redes sociales. Y en esta declaración mintió diciendo que devolvió el dinero cuando en realidad ninguno de los afectados recibió nada. Y es que su declaración parece ser una táctica para evitar cargos de fraude al demostrar su voluntad de pagar. Ya que esto es un factor clave para determinar la intención criminal en casos de fraude. Y bueno, actualmente no hay más actualizaciones sobre el caso, pero estaremos pendientes a ver qué ocurre. Gracias. 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 Gracias.